Hola, un saludo desde Villa de Purificación, Jalisco, México, hoy sábado 28 de septiembre del 2024. Saludos, mi nombre es Jorge Luis Álvarez de Navegando. Bueno, pues estamos aquí a la entrada de Villa de Purificación, Jalisco. Es un día muy lluvioso, pero muy hermoso, porque a quién no le gustan los días lluviosos, ¿verdad? Porque el agua es vida, la lluvia es vida, lo verde me da esperanza también, como dice el dicho. Y bueno, pues aquí vamos a entrar al restaurante El Tapatío, a comer aquí. Y bueno, pues aquí estamos por lo pronto en la entrada de Villa de Purificación. Y... Sí mamá, voy para allá, vamos para allá. Y bueno, pues le voy a dar una ayudadita a la persona esta que vende los lotes para que salga en el video, ¿verdad? Para... Si alguien le compra los lotes, pues ahí está, aquí en la villa. ¿Verdad? Una llamadita y ahí está. Bueno. Pues, me voy porque ya me... Me largaron. Ya me dejaron solito acá. Bueno, también se vende ropa, miren. También voy a ayudar a esta persona para que venda su ropa. Bueno, pues con esta toma me despido. La entrada de Villa de Purificación.